Hola a todos y bienvenidos a este su canal Tropical Huracán, aquí un informe especial. Las alarmas saltaron hoy cuando un fuerte incendio en una bodega de la autoparte se registró durante la tarde de este domingo en la Colonia Juárez de la Alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este fuerte incendio se presentó en la calle Barcelona 14 a la altura de la calle Abraham González de la Colonia Juárez. Al momento, el incendio se encuentra confinado y sin riesgo de que se propague a los inmuebles cercanos. Sin embargo, en el lugar se encuentran laborando los servicios de emergencia, por lo que las autoridades piden considerar cortes a la circulación, además de corte de energía en los lugares cercanos. El incendio aparentemente en un lugar donde se conservaban llantas de vehículos, las cuales provocaron la cortina de humo negro que se veía desde varias calles. El incendio en la Colonia Juárez que los bomberos ya tienen controlado. La información surgió a las 5 y 11 minutos, horas en que ya tenían un avance de un 90% en la labor de extinción del mismo. En la bodega de autopartes en la Colonia ya mencionada, tan solo unos minutos más tarde, a las 17 y 20 horas, el cuerpo de bomberos anunció que el incendio estaba totalmente controlado. Las pérdidas inmediatas han sido para el negocio, el cual hasta el momento no se conoce la causa del siniestro. También se apuntó que tras controlar el incendio, comenzarían inmediatamente con las labores de remoción, enfriamiento e investigación de la causa del mismo. Esta es la noticia del momento, nos vemos en el próximo video.